Está con nosotros una de las personas que más quiero en este planeta. Incluso me atrevo a decir que lo quiero más yo de lo que él se quiere a él mismo. Es un maestro, se vale decir que es mi maestro. En las artes amatorias, él me enseñó todo lo que sé. Me enseñó el círculo, el zigzag, el Spiderman, me lo enseñó él. Tiene una voz que cuando canta, empiezas a ovular, no importa qué sexo seas. Sí, cierto. ¿Ya ves? ¡Román Torres con nosotros! Román, hay que mencionarlo, tú traías una chamarra azul, te la quitamos porque era azul. No, no soy así de fodongo, a toda la gente que nos está viendo, traía una chamarra, pero no se me avisó. ¿Qué prefieres? ¿Verte así o verte así? Todo transparente. ¡Ah, chico! ¡Ahora ya se ve bien! ¡Ahora ya se ve bien! ¡Ay, pues préstamela! Ya póntela, güey, sí, ya se ve bien. Ok, ok. A ver. ¡Ahí está! ¿Cómo estás, viejón? Bien, muy bien, muy bien. Ya con la chamarra me siento muy seguro. Ahora sí ya. Sí, ya soy otra persona. Matiz acaba de sacar un tema mamón. Sí. Un tema que dices, ¿para qué lo sacaron? Ni quería sentirme así. No quería llorar, ¿no? No quería llorar. Es una canción medio mezcla pop regional, un poquito beat urbano, entonces está buena. Me acabas de describir. ¿Eres todo tú? En este momento es importante decir que está soltero. En este momento esto no le pertenece a nadie. Bueno, nunca le ha pertenecido a nadie. No, jamás. Pero nadie se está sentando en esa cara ahorita. Por eso solicitamos al público, sobre todo al público femenino, no lo delimitamos nosotros, a cualquier tipo de público, que te aventaran palabras bonitas y tú vas a elegir, tú siendo un poeta, ¿cuál de esas palabras te gustan más? Para ir descartando y vamos a encontrar quién te gusta más y haces match y en una de esas te casas. Esto se llama La búsqueda a través de poesía para la media naranja de Román. Probable media naranja, para que alguien llegue y se siente en su cara. Muy bien, perfecto. Yo te voy a leer diferentes poemas. Tú me decís si pasa o no pasa. Ojalá fuera sol para darte todo el día. Te amo, Román. Amo tu voz. ¿Pasa o no pasa? Pasa, pasa. Pasa, está bonito. Está bonito, me gustó. Dice Suatzita, solo falta el virus porque la corona ya la tienes, mi rey. Está bueno, pero está actual. Exacto, está actualizado. Pero me da miedo que esté tan joven por actual que no se puede hacer nada. Entonces, ¿tú qué dices? Suatzita, ¿cómo te llama? Suatzita. Suatzita. Sí, no, sí. Sí, sí, pasa. Ay, Suatzita, estuviste en la cuerda floja. Ya, ya, Aquino. Estás bien guapo, por cierto. Tenemos algo en común. Tú soltero y yo también. Ja, ja, ¿qué esperamos? A la ver... Inmediatamente. No sé quién de aquí era. La señora. El señor era. El señor. Probablemente era el señor. El señor está descartado. Roger Barragán. Soy heterosexual, pero cuando veo a Román, me burbujea algo allá abajo. Ay, pues, un poco. Pásalo también. Eso. Se pasa, Roger. Felicidades. ¿Cómo le haces para que todos queramos un Román en nuestras vidas? Besos en la cajuela. A ver, podemos ver. Responde la pregunta. Sí, no, no hago nada. No hago nada. Qué padre. Este, creo que no saben lo que dicen también. Exacto. Es complicado. Y agradezco el beso en la cajuela. Súper pasa. Súper beso en la cajuela. Beso en la cajuela. Son, son... Hay poca gente ya que te besa en la cajuela. Román es el típico chavo que no sabes por qué, pero te pi**o se encanta. Estás precioso. Gracias, gracias. ¿Por qué no sabes? Exacto. Es muy evidente. Está como súper obvio, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Por eso. Eso. Muy bien. ¡Hala! No pasa. Un día en dar la vuelta se tardó. Sí, ya hace un año. Se cumplieron un año todos. No pasa. Jocelyn, que estaba presumiendo su pierna. Ay, estaba atrevidona. Estaba atrevidona. Pierna encuadrada. ¡La vas a la verda! Vamos a voltear las cartas. Vamos a voltearlas. Ahora, por puro prejuicio, vas a ir descartando. Aquí ya está. Por puro prejuicio. Por puro prejuicio. Vamos a estar poniendo las fotos ahí. Por puro prejuicio vas a ir descartando. Muy bien. Venga, Román. Ya casi la encontramos pareja, Román. No, ella se ve muy chiquita y trae top deportivo. No nos gusta ser deporte. Top deportivo. Estamos en contra del deporte. Tú, mi querida Daniela Morales, ojalá fuera sol para darte todo el día. Te amo, Román. Te fuiste por no saber administrar tu cuestión deportiva. Necesito que descartes a dos más y te quedes con dos finalistas. Ok. Ok, venga. Qué nervios, cara. Ay, güey. Si están viendo, agárrense las manos de la rifa del amor. Yo creo que esta porque se descarta porque el zoom como a la cara me asusta. Mala decisión. Es como, ¿en qué momento? Mala decisión hacer zoom a la cara. Se me hace como muy invasivo, ¿no? Un metro más para atrás te quedas. ¿Por qué estás tan antojable? Quisiera comerme esos cachetitos. Se va. Se va. Ni modo, Ale, lo tenías. Y se ven los dientes como mordelones y todo. Sí, se ve que esta es la que muerde. Muy bien. Te quedan tres. ¿Eso es agave? En una facultad con agave. Pues se ve estudiado. Entonces yo creo que este se va. Este vato que está en una foto otoñal que dijo soy heterosexual, pero cuando te veo me burbujea el anto. Se va. Se va. Entonces, la decisión. También para que ya no le burbujen a Rubén, qué pedo. Entonces, la decisión quedó entre Marinej y Suatsita. ¿Ok? Dos personas. Una dijo, solo le falta el virus porque la corona ya la tiene mi rey. Y el otro, ¿cómo le haces para que todos queramos un Román en nuestras vidas? Besos en la cajuela. Besos en la cajuela o la corona. Piénsalo bien, Román. Se puede cambiar tu vida, güey. Y es como que ya me tengo que casar con ella. Ya. O con él. Ya. No, sí, sí me iría por la mujer. ¡Se va! ¡Suatsita! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Suatsita! Te amo. Te amo, Suatsita. Suatsita, ya tienes amor de tu vida. Pues, mándanos mensaje. Me siento otra persona. Me siento otra persona. Ya estoy completo. ¡Ay, Suatsita! ¡Felicidades! Muy bien. Hemos encontrado una pareja más. Neta. ¡Qué chido, eh! Ya salió más efectivo que mi pareja ideal. Este programa. ¡Wow! Gracias, Román, por estar aquí. Gracias. Búsquen el nuevo sencillo de Matiz que está rompiendo más... ¿Por qué no te olvidas, se llama? ¿Por qué no te olvido? Obviamente yo me acordaba. Perfecto. ¡Cero te acordaba! ¡Pero te acordaba! CC por Antarctica Films Argentina